No imaginábamos que la jornada nos reservaba una desagradable sorpresa. La vieja loba sabía que el sonido de los cencerros del ganado precedía a la llegada de los mastines a su territorio. Esa misma noche trasladó a sus cachorros y abandonó la cueva. A nosotros nos invadió la desesperación, todo nuestro trabajo echado por tierra. En ese momento pensamos en abandonar. El pastor nos confirmó que sus doce mastines desplazaban a las manadas de lobos de aquellos lugares por donde iba pasando su rebaño. Nos sorprendió descubrir este cuento de caperucita a la inversa. Lobos que huyen de los rebaños y pastores que no temen en absoluto al lobo. Se nos quedó grabada la imagen de los pequeños cachorros. ¿Qué habría sido de ellos?